Muy pero muy buenas tardes, me tocaría compartir con ustedes lo que acontecía hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, ya que se estaba brindando un homenaje a quien estamos viendo en pantalla, esta joven que acaparó prácticamente todos los medios de comunicación y redes sociales en los últimos días, ya tras su fallecimiento lastimosamente y posterior donación de órganos. Sus compañeros, familiares, miembros de la Casa de Estudios le brindaron un emotivo homenaje como despedida allí en la sede de la Facultad de Derecho, como les estaba comentando. Una caravana bastante larga primeramente llegó hasta la Casa de Estudios donde sus compañeros se encargaron de cargar el féretro hasta el salón principal, donde los compañeros y los familiares dieron algunas emotivas palabras en recordación a ella. Que aca se va nuestra hermana. Debe que ingresar para mi Leilu, fue una hermana, mi dupla. Logramos tantas cosas. Nos faltó mucha por concretar. Pero, aca estamos Leilu. Y prometimos que íbamos a estar hasta el final, Leilu y aca estamos. Todos saben que Leilu estaba en la Facultad, más que todo lo que estamos acá. Más que en su propia casa. Estaba para ayudarle a todos, no importa de qué curso, no importa de qué turno era. Era una chica que yo le conocía antes de que empiece la Facultad. Y también era como mi hermana. Todos los días enseñaba algo nuevo, todos los días ella daba una sonrisa. Era una persona que siempre encontraba soluciones para todo el mundo. Y lo más increíble es que cumpliste tu sueño, mi hermana. Llegabas hasta ser representante titular. Y se te va a reconocer y va a estar tu nombre escrito en la historia de la Facultad. Muchas personas no saben lo que era para ella, pero ese era su sueño. Ella dejaba todo. Increíble, ella nunca tenía acusado para nadie. Te voy a extrañar demasiado, Leilu. Lo que respecta a mi opinión particular, sobran los elementos y los méritos para considerar que la promoción 2020 lleve el nombre de Leila Ayala. En atención a todo lo que ella pudo construir y servir a la comunidad educativa dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Una gran deportista, una persona que ha brillado siempre por su liderazgo. Pero posiblemente la promoción 2020, así como decía el profesor, se llame Leila Ayala. Justamente en homenaje a esta persona que, según sus compañeros, era bastante servicial y se caracterizaba por su don de gente. Y, sobre todo, por la ayuda ilimitada que brindaba a quienes ya no formaban incluso parte de la casa de estudios que tenían que hacer ciertas gestiones. Los familiares también aprovecharon. En este caso, la madre, la señora Doris Ramírez, que en su momento, hace algunos días, cuando Leila aún estaba en el hospital del trauma luchando por su vida, me había comentado que ella se juraba sacarle de allí a su hija con vida. Y decía, la saqué con vida a mi hija esta mañana. Justamente porque, haciendo referencia a la donación de órganos tan importante y tan necesaria que es en estos días. Escuchemos lo que decía la madre de Doris, la madre de Leila, a continuación. Yo había prometido sacarle con vida a mi hija y así lo hice. El corazón de mi vida salió latiendo de ahí. Y solamente enviarle mucha fuerza para que no desista su corazoncito y siga viviendo y siga latiendo. Mi amor, agradecida por todo. Es lo que es vida, ella siempre vio, ¿verdad? Oye, Jaijura es mi hija, imagínense. Ella era como militante también, estudiantil. Desde chiquitita, desde chiquitita. Líder en el colegio, líder en su scout. Líder en todos lados. Era su misión. Era su misión. Era su misión. Voy a ser famosa, me decía. Hasta el Senado no paro, mami. Gracias por cumplir su sueño. Gracias por valorar tanto tiempo invertido en esta facultad. Porque vivió acá, mi nena. Mami, yo quiero ser titular. Yo quiero ser la segunda mujer liberal que esté en el libro de actas y firme con el decano, decía. Y fuiste y so, mi amor. Tanto que te amo, mamá. Tanto te hiciste que eres mamita. Tanto te hiciste. Año no más. Me siento orgullosa de ser la mamá de su mamá. De ser su abuela. Ay, mamita. Ay, gracias a todos. A todos les agradezco. Amalia, a Roberto, te la audiencia. A pesar de haber fallecido, es impresionante. Impresionante la repercusión que tuvo este caso. Y por sobre todo, resaltar la importancia de dar vida a través de la donación. ¿No les parece? Eso, la fortaleza que tiene la madre al hablar, la lección de vida que también nos dan con esta donación. Y los compañeros que resaltan en todo momento ese don de servicio que tenía. Y también nos conmueve como jóvenes, Joel, por los sueños que quedaron pendientes por parte de Leila. Pero con 22 años tantas cosas hizo, estaba comentando Amalia, era voy a escao, era jugadora de rugby, de fútbol, dirigente estudiantil, delegada de curso. En esta semana que llevó su vida, ella se pasó recorriendo las filiales del interior, interactuaba de manera permanente. Y cuando cayó en desgracia, se llenó emergencias médicas de chicos de diversas promociones de la Facultad de Derecho 1. Y ya anticipan que en homenaje a ella y rescatando su memoria, la promoción 2020 llevaría justamente el nombre de Leila Leilu, como le dicen sus allegados a Yala. O sea que se destaca desde todo punto de vista. Y lo que siempre decimos, la contradicción entre la muerte y la vida. O sea que se va a un ser, pero queda sobreviviendo en otros. Muy digna la predisposición de toda la familia y especialmente la interesa de una madre que despide así, junto a la amparo de toda la comunidad educativa de Derecho, una, a la única hija que tiene. Totalmente, Roberto Amalia. Y este también es un claro ejemplo de que la juventud de hoy día en Paraguay no prácticamente está ceñida a las malas cosas. Es una muestra de cómo se va moviendo en pos de los demás. Es que hay todavía esperanza. Es justamente eso lo que resaltaban los compañeros. De que lastimosamente perdieron a una joven que siempre luchaba desinteresadamente por los demás. Y también resaltaban la importancia del gesto de amor, de dar órganos precisamente en el caso de ser posible. Y bueno, de esta manera entonces hicieron este muy conmovedor homenaje allí en la casa de la Facultad de Derecho, una. Y ya posterior a eso, precisamente fueron hasta el cementerio Jardín de la Paz de la Ciudad de Limpio. Bueno, gracias Joel. Muy, muy triste, sin dudas. Fortaleza únicamente es lo que podemos pedir y que Dios ampare a esta familia.